Le va a pegar con pierna diestra El gitano Martín Mustachi Frotara lámpara, gitano querido A ver El reto es para Julián Quintero Para el 2, que no agarre Se agarren entre los centrales Bollino Y Quintero Va el gitano al arco Le dio el gitano, que linda, que linda, que linda Rosca, cerquita del par Sobre el área Atención que va Que va Español con esta pelota quieta El envío que viene al primer palo El cabezazo agachándose Llegó a cabecear Silvio Ríos Se acerca el gitano para hablar con el niño de este lado Con Gustavo Benítez A ver charrúa Colgadita el gitano Colgadita el área gitano A ver quién entra Está adelantado Bollino Me está a la hora Ahí va la pelota Va el primer palo La dejaron pasar El remate Abajo de la línea La sacaron increíblemente Milagro, milagro Y en parte están todos Estaban todos, todos, todos Muy encantados por el video Y bueno Gracias Mario por ser uno de los Que está siempre prendidos con nosotros Atención que la pelota va para Galelli Mete el centro Galelli El cabezazo por dentro Villanueva Gol El horror en el fondo Charrúa Gol Cristian Vázquez A ver por arriba A ver si Si se puede ganar En el área contraria Vas con los 15 Y el charrúa Sabés que me ilusiono 10 minutos y medio Así 11 A ver Bollino A ver Osela Centro Que va sobre el área Salió mal Díaz Era para meter El zurdado A jugables De Gastón David La mete Gavita Adelantado Por fuera el 11 Viejo Adelantado Estamos en la misma línea La saca hacia atrás Para Jorge Hernández La mete Hernández Fernández Bollino De cabeza Completa Medias Queda otra vez El centro Demasiado pasado Se lo perdió Dayan Bocco Se lo perdió De frente Rosarino Lo tuvo Dayan Bocco La más clara Del segundo tiempo La mete Por el segundo palo Va por Osela El cabezazo Es defensivo Y correrá Francisco Agosto Por la pelota Se le fue Agosto La pelota Es para Córdoba Es para Córdoba De mano Vuelve Bollino La mete en el área El pecho Atención Que llega de frente Mustachi Por arriba Lo tuvo el gitano Llegó de frente Martín Qué chance Mustachi 9 metros 15 La distancia Tiene que estar Adentro del área La barrera Va el gitano Se mueve La Los Pérez Me voy parando ¿Sabés por qué? Porque me gusta esta Bancharruga Con el gitano Mustachi Es la última Tensión Sobre el área Díaz 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 Lo hizo Lucira Maximiliano Díaz Díaz A ver si se anima El partido Sobre el final Indocentro Sobre el área Cuando la apunteaba Víctor Gómez Lo llegó a conectar Bien Víctor Gómez Pérez Le queda A Bocco La mete El Pacha Por fuera Gran partido De este chico Entró muy bien Santiago Galele Pelota que viene Para buscar a Góz Que bien Que enganchó a Góz Y lo busca Galele Es peligrosísimo Galele Que se dio vuelta Y la metió Atención Que Español Va Por suerte Por suerte Por arriba Abrió demasiado El pie Gastón Para ponerlo Como figura Buen partido De Pito Uraco Mientras estuvo En cancha Se viene Español Tocando nuevamente Hacia atrás Con Vásquez Amago muy bien Vásquez Metió el centro Peligrosísimo Le va a quedar Gracias Amigo Por eso le dije Que la figura Del partido El topo Vio El topo Galele Mirá donde la tiró